¿Qué es la falsedad dialéctica que dota de derechos subjetivos a la nación? De la falsedad dialéctica que dota de derechos subjetivos a la nación, el nacionalista saca la conclusión de que si resulta indiscutible el derecho al desarrollo libre de la personalidad del individuo, por muy poco liberal que se sea, se debe colegir necesariamente también el derecho a la libre determinación de la comunidad particular a la que pertenece. Tal razonamiento, claramente polilogista, que otorga derechos subjetivos a las comunidades de personas, se encuentra sin embargo con un problema irresoluble, cual es el de la individualización de esos derechos. Efectivamente, mientras que en el caso del individuo sujeto de derechos y deberes resulta inequívocamente identificable el titular de los mismos por su propia individualidad orgánica, los pueblos o naciones se encuentran indisolublemente unidos de forma física entremezclándose entre sí a pesar de las diferencias étnicas o lingüísticas, de forma que resulta casi imposible identificar su desarrollo diferenciado, hasta tal punto que la única forma eficaz de identificarlo es por la referencia a la preexistencia de una realidad estatal independiente. A estos liberalísimos les repele el supuesto comportamiento antiliberal de quienes niegan el derecho al plebiscito regional para resolver sobre, en sus propias palabras, su propio futuro, que señalan debe decidirse a través de la pacífica y libre decisión de las urnas. Qué difícil es resistirse a tal sugerente pensamiento. Sin embargo, de seguirse este razonamiento sería preciso, cual fuera el resultado del referéndum autodeterminador, repetirlo cada 15 años o menos, el tiempo de una generación, ya que no se puede denegar a futuras generaciones lo que se concede a la presente sin que exista fuerza moral alguna que haga prevalecer jurídicamente la intención de una generación en demérito de otra en concreto. La paradoja alcanza su expresión máxima si consideramos el resultado de ese supuesto referéndum, dado que, según tal lógica perversa, si bien debería repetirse periódicamente para renovar el voto de permanencia en el Estado respecto al cual se ejercita el derecho de separación, con toda seguridad, en cuanto al resultado fuera favorable a la secesión, jamás volvería a practicarse. Curioso derecho este, cuyo ejercicio se reitera en el tiempo, solo si el resultado no es favorable a la independencia. Sin embargo, España, sin tener que invocar derecho alguno, es un hecho de existencia nacional con el que se encuentran inescutablemente los que nacen y se reproducen y mueren en su territorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!